Señor de la Lama, pero qué gusto saludarlo. Habían dicho que no había podido usted venir porque su mamá estaba un poco delicada, ¿verdad? Sí, así es. Pero ya está mucho mejor. Sí, qué bueno. En ese caso, tal vez pueda usted subir a charlar un momento conmigo. Me dijo Fernando Meraz que fue a verla al hospital. ¿El señor Meraz fue a ver a mi mamá? Sí, sí. Hoy mismo estuvo por allá platicando con ella. Y le propuso algo que sometió a mi consideración y que yo, desde luego, aprobé inmediatamente. ¿Y qué es, señor de la Lama? Pues financiarles a ustedes la compra de una casa. ¿Que nos preste la compañía para comprar una casa? ¿Por qué no? Usted vive sola con su mamá. El señor Meraz tiene muy buena impresión de usted y yo también. Así es que cuente con nosotros para ello. Pero, pero un momento, señor de la Lama. Yo, pide usted, yo estoy por casarme. Así que no creo necesitar ahora de ese financiamiento que usted dice. ¿Casarse usted? Pues qué bien. ¿Y quién es el afortunado? ¿Al menos es un buen muchacho? Bueno, no sé si a usted se lo parezca porque me parece que usted lo conoce bastante. ¿Yo? ¿Es acaso el señor Romelí? Claro, debe ser Héctor Romelí. No. No, señor de la Lama. Él es... Eduardo. Eduardo Lozano. ¿Eduardo Lozano? Comprendo que a usted no le sea grata la noticia. Sé que no lo ve con buenos ojos. Ya que fue esposo de... ...de Adriana. Me parece mal. ¿Tú piensas usted que yo pueda ser feliz con el señor Lozano? ¿Verdado? Bondador. Humán y solitario. Pero si Adriana sufrió tanto junto a él... Mire, señor, con todo el respeto que me merece la señora Adriana, yo creo que le he informado mal acerca de Eduardo. Por favor, señorita Reyes. Lo siento, señor de la Lama. Pero para mí, Eduardo, es el hombre más maravilloso del mundo. Y nadie, deberás, nadie podrá convencerme de que... ...de que es indigno de mi amor. Tome asiento, si es tan amable. Gracias, mi amor. Antes que nada, quiero pedirle un favor. Señor, que recapacite sobre la proposición que le hemos hecho. No creo que tenga caso, señor de la Lama. Mire, usted ha sido conmigo realmente muy generoso, pero... Si yo voy a dejar de pertenecer a la compañía, puesto que voy a ser la esposa de Eduardo Rosano... Eso es lo que no puedo permitir. ¿Cómo dice? Que usted es una estupenda chica y yo me siento en el deber de protegerla. Así que le debo abrir los ojos para que no vaya a cometer una tontería. ¿Tú interesa casarme con Eduardo? Créamelo, Leticia. Adriana sufrió tanto con él. Ha vivido con la cabeza llena de no sé qué tantas fantasías acerca de su madre. Creció lleno de odio y rencor hacia las mujeres. Y tratará de desquitarse con usted. ¿Qué es lo que está pasando con la señora Adriana? ¿Qué es lo que está pasando con la señora Adriana? ¿Qué es lo que está pasando con la señora Adriana? En realidad, muy poco. Entonces, ¿por eso lo juzga? Pero si le digo que a Adriana... Perdón, señor, pero... Por favor, no hablemos más de eso. Yo no debo molestarlo a usted... ...emitiendo ningún juicio de la señora Adriana. Sí, entiendo. Ni yo debo intervenir en su vida, ¿verdad? Pero dejo que lo haga... ...porque sé que lo hace con la mejor voluntad del mundo. ¡Suscríbete al canal!